¡Aquí está! Tranquil, atento nada más. Cuando yo te digo cambio, te metes por tu equipo. Un equipo es el de Chucho, Santiago y Edgar. El otro equipo es de Uriel, Juan y Abril. ¡Ahí está! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Levanten las manos! ¡Eso! ¡Uriel, Uriel, Uriel! ¡Vamos, levanten las manos sin tocar! ¡Psss! ¡Hola! ¡Desmarcate, Abril! ¡Desmarcate! ¡Aca! ¡Dejaron uno solo! ¡Está uno solo! ¡Está uno solo! ¡Tira, tira, tira! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! Uno y uno saca al equipo de Chucho. ¡Ahhh! ¡Acá está uno solo! ¡Desmarcate! ¡Terminan la jugada, Edgar! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Pásala, pásala! ¡Pásala allá! Saca el equipo de Edgar Pásala No sigan todos al balón Márquense uno nada más No sigan al balón No sigan al balón muchachos Márquense uno nada más Sigue, sigue Se lo volvió a pasar Uriel, Uriel, Uriel Tira, Juan, tira De lado, que sea de lado Si puedes, si puedes, si puedes Guad, 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 guad Guad, otra vez Saca Santiago Estás bien, Edgar Pues márquate, al contrario Solito No Corre, corre 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 Uriel, Uriel, Uriel No más se cubre el balón Uriel Pide el abril Pide el abril Desmárcate, no te vayas al montón No sigan al balón, desmárquense Abril, Abril, Abril Pide el abril Bien, bien Juan, bien Juan Saca el equipo de Juan Se pegó en el pie